Mi último día de trabajo, jubilación anticipada, no fue idea mía, órdenes del doctor, ella se salvará, un anciano muere, una niña vive, un trato justo, uno no le salva la vida a una niña para luego darle la espalda, en mi mundo eso no se hace, que mal huele este hombre, comida podrida, como un cadáver en el basurero a mitad del verano, la flaca Nancy Calarán, ya creció, maduro, eres una niña, yo te amo, y yo con toda. Mi alma, llorarás y suplicarás, gritarás mucho, saca fea y gorda, el infierno es despertar cada mañana sin saber para qué estoy aquí, adoro a los matones, no importa que les haga, no me siento culpable, si el cuerpo de una mujer suena, vale dar tu vida, vale dar mi vida, irme al infierno por él, amén. Goldie era mi hermana, mi hermana gemela, ella debió ser la buena, seguir por rock significa la muerte, gane o pierda, maldición, moriré riendo si sé que hice lo correcto, huele como los ángeles deberían oler, la mujer perfecta, la diosa, Goldie. ¿Juraría que acabo de oír la voz de alguien? ¿A alguien? ¡Jackie Boyle! Tengo aquí a cinco africanos, estamos haciendo una orgía. He hecho muchas cosas tontas. Shelly, no te puedo decir nada porque yo soy una de esas cosas tontas, ¿verdad? Muñeca, hoy me salió mal todo lo que hice, pero el día en que me rechace una mujer suela teniendo bastante dinero para pagarle, te diré que mi paciencia se agota. Te enseño lo que tengo. Ya vi todos los tamaños, todos los estilos. ¡Me la van a pagar! Cuidado con donde dices. ¡Auch! Mijo, eres un ángel. Eres la madre Teresa. Eres Elvis. Eres Dios. No me gusta disparar. Yo prefiero volar las cosas. Cuando vuelas un centro nocturno, ningún bang bang se compara con algo así. Y aquí me tienes lleno de granadas.